Una mañana que llega suavemente Las hojas caen, recuerdos traen de todo nuestro aire Te imagino en horas tempraneras Quiero poder a ti volver en todo nuestro aire Mi contento, carente de valor y virtud No expresa una similitud de lo que yo sentí por ti Una mañana que vino suavemente Y nos robó besos que yo nunca recobraré ¡Suscríbete al canal! Mi juventud, carente de valor y virtud No expresa una similitud de lo que yo sentí por ti Una mañana que vino suavemente Y nos robó besos que yo nunca recobraré Nunca recobraré Nunca recobraré